Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Ucrania advirtió que la tercera mundial podría estallar si Rusia sale ganando del actual conflicto. El asesor de la presidencia dijo que Moscú considera que tiene suficientes recursos para acometer su ofensiva en el este del país y denunció que quieren quedarse con parte del territorio. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Asesor de la presidencia de Ucrania advirtió este viernes de que la tercera mundial podría estallar en caso de que Rusia se haga con la victoria en la invasión y pidió a los países europeos que entreguen más armamento a Kyu para hacer frente a la invasión. Es muy simple, si Rusia no pierde el revanchismo y el chauvinismo ruso aumentarán. Serán más y más graves. La tercera mundial que tanto se teme tendrá lugar, afirmó según informó la agencia de noticias ucraniana. Rusia nos odiará más. Les hemos humillado. Hemos demostrado que no son el segundo mayor ejército del mundo, que esto es una especie de techo. Se vengarán. Así fue como indicó quien lamentó que si se hubieran entregado antes armas a Ucrania no habría tenido lugar lo de Bucha. Asimismo, recargó que Rusia considera que tiene suficientes recursos para acometer su ofensiva en el este del país y denunció que quieren al menos quedarse con parte del territorio de Ucrania. Por eso hay combates muy intensos. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. No olvide compartir a través de todas las redes sociales para que esta información llegue a muchas más personas. Gracias por estar acá. Noticias al día. La OTAN tiene dos tareas fundamentales en respuesta a la agresión de Rusia. Prestar apoyo a Ucrania y evitar que la guerra se intensifique. Durante muchos años la OTAN y sus aliados han apoyado a Ucrania, en particular Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido y también Turquía, proporcionando equipamiento y entrenamiento a decenas de miles de soldados ucranianos. Vemos la diferencia que esto supone cada día en el campo de batalla. Desde la invasión rusa hemos aumentado considerablemente nuestro apoyo con miles de millones de dólares en armas y otras ayudas para ayudar a Ucrania a mantener su derecho a la autodefensa consagrado en la Carta de la ONU. La principal responsabilidad de la OTAN es proteger a todos los aliados y evitar que esta guerra se intensifique causando aún más muertes y destrucción. Podemos haber sido y estado sorprendidos por la brutalidad de la invasión rusa, pero no deberíamos serlo. Esta invasión fue uno de los actos de agresión militar mejor predichos de la historia. En la OTAN compartimos la inteligencia y la hicimos pública durante muchos meses para advertir sobre los planes de Putin. Y el ataque de Rusia a Ucrania forma parte de un patrón de muchos años en el que Moscú utiliza la fuerza militar para lograr sus objetivos políticos. La destrucción de Grozny, la invasión de Georgia, la anexión de Crimea, el bombardeo de Alepo y ahora la guerra en Ucrania. Durante, desde la primera invasión de Ucrania en 2014, la OTAN se ha ido adaptando. Hemos desplegado grupos de combate en la parte oriental de nuestra alianza por primera vez en nuestra historia. Hemos aumentado la preparación de nuestras fuerzas y establecido nuevos dominios de defensa, incluyendo el espacio y el ciberespacio. Cuando Rusia invadió Ucrania, la OTAN estaba preparada. Desplegamos fuerzas adicionales en el este de nuestra alianza. Hoy tenemos más de 40.000 soldados bajo mando directo de la OTAN, respaldados por importantes medios aéreos y navales. Hemos duplicado el número de grupos de combate multinacionales desde el Báltico hasta el Mar Negro. Y tenemos más de 100.000 soldados en alerta máxima, listos para responder a cualquier agresión y para defender cada centímetro del territorio de la OTAN. Esto no hay, digamos, no se puede imaginar que haya malas calculaciones en Moscú, no para provocar el conflicto, sino para impedir, prevenir el conflicto. El pasado mes de diciembre, el presidente Putin presentó un ultimátum a la OTAN. Exigió un tratado vinculante para reescribir la arquitectura de seguridad en Europa y restablecer las esferas de influencia para exigir la retirada de la presencia de la OTAN, de la parte oriental de la alianza y poner fin a la ampliación de la OTAN. Él quería menos OTAN en sus fronteras y lanzó una guerra. Ahora está obteniendo más OTAN en sus fronteras y más miembros. Finlandia y Suecia han tomado la decisión de presentar la candidatura al ingreso en la OTAN y esto es histórico. Esto demuestra que la seguridad europea no vendrá dictaminada por la violencia y por la intimidación. Todos los aliados están de acuerdo en que la ampliación de la OTAN ha sido un éxito histórico difundiendo la libertad y la democracia por toda Europa. Por eso confío en que seamos capaces de encontrar una forma de abordar las preocupaciones de seguridad de todos los aliados y así dar la bienvenida a los socios más cercanos de la OTAN a nuestra familia de naciones libres. Mientras tanto, la OTAN está ejerciendo su vigilancia. Hemos realizado ejercicios y despliegues y por primera vez un grupo anfibio han sido colocados bajo el mando de la OTAN. Finlandia y Suecia también, el hecho de que ingresaran, esto reforzaría los estrechos vínculos entre la OTAN y la Unión Europea. La seguridad europea y la seguridad transatlántica están profundamente entrelazadas. Hoy en día cerca de 600 millones de europeos viven en un país de la OTAN y el 93% de la población de la Unión Europea está protegida por la OTAN. La coordinación cada vez más estrecha entre la OTAN y la UE ha sido fundamental para afrontar la crisis actual. Como lo acaban de escuchar de Ursula von der Leyen, los aliados de la OTAN y la Unión Europea han impuesto sanciones sin precedentes a la maquinaria de guerra de Putin. Países como Suiza o Corea del Sur se han unido a nosotros y también han aplicado sanciones y cientos de empresas internacionales se han retirado de Rusia. Estas sanciones masivas nos recuerdan una de las lecciones más importantes de este conflicto que no debemos cambiar los intereses económicos a largo plazo por necesidades o intereses económicos a corto plazo. La guerra en Ucrania demuestra o ha puesto de manifiesto la dependencia de Europa de las importaciones energéticas rusas y esto crea... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.